¡Suscríbete al canal! ¡No inventes! ¿Eso es un animal? ¡No lo tengo tampoco! ¡Ay, ni yo! ¡El caracara de Isla de Guadalupe! ¡Ay, ya! Me rindo. Este ya hasta me parece que es un animal inventado. No es un animal inventado, aunque no lo tengo. Y tampoco el país, aunque vivieron aquí durante miles de años. De hecho, todas estas especies son nativas, pero han desaparecido o nadie las ha visto en muchos años. ¡Qué bueno que mencionas eso, Vale! Porque es justo de lo que hablaremos en el 5x5 de hoy, animales mexicanos en peligro de extinción. Son 48 las especies que se consideran extintas o probablemente extintas en México, hablando de plantas y animales. En el 5x5 de hoy, hablaremos de algunos de estos animales y de un programa que se ha diseñado para protegerlos. La pregunta es, ¿por qué se consideran extintas o casi extintas? Pues fácil, las poblaciones han disminuido como consecuencia de las actividades humanas. Que no son compatibles con la conservación de la biodiversidad biológica, como la tala indiscriminada, la minería. La sobreexplotación, como la sobrepesca o la caza, para usar las pieles de los animales o como alimento o por la simple razón de usar algunas especies como mascotas. Y también por la introducción de especies invasoras que alteran gravemente el equilibrio de los ecosistemas. Como es el caso del pez león en el Caribe, que nadie sabe bien cómo, pero soltaron varios al mar y se crea un problema ambiental muy grave. Pues el pez león es sumamente agresivo. Se reproduce sin control, desplazando a muchas especies nativas y consumiendo todos los recursos disponibles. Además, como no tiene depredador natural, no hay manera de deshacerse de él. Otros problemas que enfrenta la vida silvestre es la contaminación de mares, lagos y ríos. Y, por supuesto, los efectos del cambio climático. Y con esto, pasamos a nuestro punto número 1. En México se usa el método de evaluación de especies en riesgo que utiliza la Semarnat para clasificarlos. Con este se desarrollaron cuatro categorías para catalogar a las especies que se consideran en riesgo. Uno, probablemente extinta. Dos, en peligro de extinción. Tres, amenazadas. Y cuatro, sujetas a protección especial. Entonces, si las cuentas no nos fallan, en México tenemos 2,678 especies en algún riesgo de extinción. Así es, Vale. Y como es muy difícil diseñar programas de protección para cada especie, la Semarnat y la CONAM han elegido algunas de estas especies para implementar programas para la conservación de especies, también llamadas PASE. De manera que al proteger a estas especies y su hábitat, también estamos protegiendo a otras especies menos vistosas o conocidas, pero que también es muy importante proteger, como especies de ranas, lagartijas, murciélagos, peces de agua dulce, ratones de campo y aves, entre muchas otras. Un ejemplo claro es la guacamaya roja. Su distribución original abarcaba los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el sur de Campeche. Y actualmente solo tiene pequeñas poblaciones naturales en la selva lacandona en Chiapas y una población en el noreste de Oaxaca y sureste de Veracruz. La principal amenaza que enfrenta es la destrucción de sus sitios de anidación, es decir, de su hábitat, pero también la caza y captura de ejemplares para su comercialización, con tal de tenerlos y observarlos en una bonita jaula. Sin saberlo, todos los que compran una guacamaya roja para tenerla en su casa están contribuyendo de manera directa a que esta especie esté en peligro de extinción. En el programa PASE de la guacamaya roja se implementaron varias acciones como el monitoreo de nidos y manejo de pollos en la ribera de Luzumacinta. Y también se capacitaron a grupos de monitores comunitarios en Montes Azules, Chiapas. En donde se ha confirmado el avistamiento de decenas de individuos de guacamaya roja en Yaxilán, Chiapas. Y se han hecho estudios sobre la variabilidad genética y el estado de salud de individuos en cautiverio para reintroducirlos a su hábitat natural. En este programa tenemos la fortuna de contar con el ingeniero zootecnista Mario Rodrigo Chávez Chávez, director de la Reserva de la Biosfera Janos. Y también con el doctor en Ciencias Biológicas José Eduardo Ponce Guevara, director de Especies Prioritarias para la Conservación. Ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sean bienvenidos a este 5x5. Hola Valeria, hola Julián. Gracias Julián, Valeria, muchas gracias a ustedes por invitarme a 5x5. Doctor José Eduardo, ¿podría hablarnos más sobre los programas de acción para la conservación de especies y la reintroducción de algunas de ellas? Claro que sí Valeria, con mucho gusto. Te cuento que los programas de acción para la conservación de especies en riesgo buscamos la recuperación de las especies más amenazadas en el país. Particularmente nos enfocamos en aquellas que tienen un riesgo muy alto y que tienen muy buenas posibilidades para recuperarse. Tal es el caso, por ejemplo, el lobo mexicano, el bisonte americano, el cóndor de California, el berrendo peninsular y la guacamaya, que son especies que estuvieron al borde de la extinción, es decir, había muy pocos individuos ya de estas especies en el país. Estos son claros ejemplos de la recuperación de especies en riesgo, gracias a la participación de todos los sectores de la sociedad civil y que han sido cobijados en el proyecto del programa de conservación de especies en riesgo, donde se derivan estos programas de acción para especies particulares. ¿Podría comentar sobre el riesgo de tener como mascotas a especies silvestres como la guacamaya roja? Sí Valeria, muchas gracias por la pregunta. Este es un tema que es muy importante de comentar, ya que muchos desconocemos muchas veces el origen de las mascotas que tenemos en nuestras casas. Muchos de los ejemplares que se tienen o que se comercializan de manera ilegal vienen de vida silvestre. En el caso de la guacamaya, por ejemplo, cuando son pollos o incluso cuando son los huevos, son extraídos de los nidos de unas maneras que tienen un impacto muy negativo sobre los padres o sobre el mismo árbol. En ocasiones derrumban el árbol para extraer los polluelos. El tema de tener mascotas exóticas e ilegales que vienen de vida libre, pues es un problema que impacta tanto a las poblaciones animales como a las mismas personas que los tienen. Julián, ¿tú sabías que las aves son dinosaurios? ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, las aves y dinosaurios forman parte de un mismo grupo. Las aves fueron las sobrevivientes de la extinción masiva del Cretácico y siguieron evolucionando. Y a diferencia del tiranosaurio rex, hay una especie de ave que sigue luchando por no extinguirse, el cóndor de California. Este majestuoso animal es el ave más grande de Norteamérica. Llegan a pesar hasta 10 kilos y sus alas extendidas superan los 3 metros. Los adultos tienen plumas negras que cubren su cuerpo, plumas blancas bajo las alas y un cuello y cabeza desnudas. La población de esta ave disminuyó drásticamente desde principios del siglo pasado debido a la caza indiscriminada, el envenenamiento por plomo, torres y cables eléctricos que limitan su vuelo y la degradación del ecosistema. Los cóndores empiezan su vida reproductiva entre los 6 y 8 años y ponen solo un huevo al año, lo que hace que sea muy complicada su conservación y sobrevivencia. En el año 2010, la Semarnat incluyó al cóndor en la lista de probablemente extinto en vida silvestre, ya que la última vez que se vio y registró a uno de ellos en vida libre fue en el año de 1942, hace 78 años. Afortunadamente, su conservación ha superado las barreras geográficas, pues su distribución transfronteriza requiere un proyecto entre ambas naciones, o sea, entre México y Estados Unidos. Y para este proyecto han colaborado zoológicos como el de San Diego, Los Ángeles, Oregon y el de Chapultepec. Y además instituciones como Conavio, CONAM, Semarnat y Fish and Wildlife Service de Estados Unidos. En lugares bajo cuidado humano se ha logrado aumentar la tasa de natalidad. Al retirar el huevo de la pareja tempranamente, estos pondrán uno o dos huevos más, lo que significa de dos a tres polluelos extra por año. Las crías nacidas bajo cuidado humano que han sido liberadas hasta la fecha, se agrupan en cuatro poblaciones, tres en Estados Unidos y una en México. Desde el 2002 se han reintroducido más de 40 cóndores al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Se monitorean sus vuelos, su salud y su reproducción. Y afortunadamente el proyecto ha sido exitoso y se han registrado varios nacimientos en el sitio. Pero a pesar de todos los esfuerzos por conservar al cóndor californiano, la especie sigue en peligro de extinción. En la reserva, la causa más común de muerte es el envenenamiento por plomo. Al ser aves carroñeras, se alimentan de animales y algunos de estos fueron impactados por balas. Por lo tanto, tienen altos niveles de metal en la sangre. Conservar y proteger al cóndor también implica resguardar a todos los animales y plantas que se involucren con la población. El programa de recuperación del cóndor es un ejemplo mundial de la recuperación de una especie que estaba extinta en vida libre y que gracias al esfuerzo de múltiples instituciones y de más de un centenar de personas, ha logrado que los cóndores vuelen nuevamente en cielos mexicanos. Aunque hay que seguir cuidándolos, claro está. El lobo mexicano, una subespecie de lobo gris, habitaba desde zonas desérticas y semiáridas hasta bosques templados de pino y encino, extendiéndose por Texas, Arizona y una parte considerable del norte de México. Pero cuando las poblaciones humanas se extendieron, los lobos de la región fueron desplazados y sus presas se redujeron. Esto provocó que las manadas atacaran al ganado de los poblados. ¿Y cuál fue la reacción? Pues ganaderos y autoridades llevaron a cabo campañas para cazarlos hasta llevarlos prácticamente a la extinción. Para el año 1950, el lobo mexicano en estado salvaje prácticamente había desaparecido. En la década de los años 70, Estados Unidos y México iniciaron programas de captura de los últimos ejemplares para iniciar su reproducción bajo cuidado humano. No ha sido un camino fácil. En el año 2002, el lobo fue registrado como especie probablemente extinta en estado silvestre. Pero los esfuerzos por recuperarlo no cesaron y se tomaron nuevas medidas. Y con el tiempo, se logró cambiar su clasificación de probablemente extinto a en peligro de extinción. Actualmente contamos con una población total de 200 lobos mexicanos, tanto en nuestro país como en Estados Unidos en estado silvestre. Regresemos con nuestro invitado. Ingeniero Mario, ¿vale la pena preservar una especie que después de varias décadas sigue teniendo poblaciones con pocos animales en estado silvestre? Claro que vale la pena, Valeria, ya que todas las especies cumplen una función ecológica en nuestros ecosistemas. Y es por esto que debemos hacer acciones para conservarlas. Sabemos que dichas acciones pueden ser caras, pero también hay que ser conscientes de que puede ser más caro perder a estas especies. Te pongo como ejemplo el lobo. El lobo es un depredador que lo que se busca con su conservación es el equilibrio ecológico. Ya que mantiene equilibrada la cadena alimenticia. Por ejemplo, el pecarí y el venado, que son de las especies de las que se alimenta, al sentirse perseguidos por el lobo, se empiezan a alimentar en diferentes sitios del bosque, permitiéndole a la vegetación recuperarse. Si no tuviéramos estas especies, siempre se estarían alimentando en donde mismo y no le darían oportunidad a la vegetación de esta recuperación, por lo que perderíamos especies de flora presentes en los bosques. Es por esto la importancia de preservar las especies por pequeñas que sean sus poblaciones. Es momento de hacer una pausa en este tour para hacer un breve corte, pero no se despeguen porque regresamos con más. Estamos de vuelta en este 5x5, animales mexicanos en peligro de extinción. Y es momento de pasar a nuestro punto número 4. El bisonte americano... ...es el mamífero terrestre más grande del continente que se desplazaba por las grandes planicias de Canadá, de Estados Unidos y de México. Se trata de un animal adaptado a los pastizales y por miles de años estableció interacciones estrechas con otras especies, por lo que llegó a ser fundamental en las planicias norteamericanas. Este animal fue parte fundamental de la cultura y economía de varias comunidades nativas americanas, las cuales obtenían abrigo y alimento de ellos. Y además, eran el centro de la vida ceremonial de estas comunidades. Se estima que antes de la conquista existían entre 30 y 60 millones de bisontes. Entre 1830 y 1880, la población se redujo a poco más de mil individuos debido a la destrucción y fragmentación de los pastizales, enfermedades y en especial a la cacería para la comercialización de su piel. Y también como estrategia para eliminar a los grupos de indígenas que dependían del bisonte para su subsistencia. La recuperación del bisonte es clave, ya que a través de ella se busca restaurar los pastizales nativos de la región. Esto es debido a que al alimentarse, mantienen la altura de los pastizales a un nivel adecuado, lo que evita la propagación de incendios y promueve la diversidad de plantas, beneficiando a otras especies como el berrendo y a las aves de pastizal. A diferencia del ganado doméstico, el bisonte, si se mueve libremente en grandes extensiones de terreno, permite airear el suelo, reduciendo la compactación y erosiones de este. Los bisontes, que son parte de las manadas con fines de conservación y repoblación, suman aproximadamente 23 mil ejemplares, esparcidos en al menos 10 manadas entre Canadá, Estados Unidos de América y desde hace muy poco en México. En el caso de México, solo existía una manada en la reserva de la biosfera de Janos en Chihuahua. Esta fue establecida gracias a la donación de 23 bisontes por parte del gobierno de Estados Unidos, los cuales se multiplicaron hasta el día de hoy a llegar a un total de 200 bisontes. Y recientemente se estableció la segunda manada de conservación mediante el traslado de 19 ejemplares en el Área de Protección de Flora y Fauna, Maderas del Carmen, en Coahuila. Ya vimos que el bisonte es un animal muy importante para mantener el equilibrio de su ecosistema y es importante también para las poblaciones humanas que cohabitan esos ecosistemas. Pero, ¿qué sucede con este equilibrio cuando son reintroducidos? Ingeniero Mario, ¿podría hablarnos de cómo se ven impactados los ecosistemas con la reintroducción de especies que ya no estaban en ellos? Aquí podemos tener un impacto positivo o negativo. Siempre que se va a hacer un trabajo de reintroducción o que se piense en reintroducir una especie a un ecosistema en el que se extinguió, ya no estuvo presente por algunos años, debemos considerar varios aspectos como sociales y ecológicos, hacer una estimación de las presas, ya que si no se hacen este tipo de trabajos, corremos el riesgo de reintroducir la especie y perder otras especies, ya sean vegetales o animales, dependiendo si es un depredador o un herbívoro. Asimismo, podemos tener conflictos con la sociedad, ya que los depredadores, si no tenemos las suficientes fuentes de alimentación, van a empezar a depredar ganado y esto nos va a generar un conflicto con los ganaderos de la región. Es por eso la importancia de hacer todo tipo de estudios para garantizar o disminuir estos conflictos. Sin embargo, si todo el ecosistema está sano y reintroducimos alguna especie, entonces vamos a buscar este equilibrio. Oye, Julián, ¿te acuerdas cuando fuimos a visitar las pinturas rupestres en Baja California Sur? ¡Claro! ¿Cómo olvidarlo cuando estábamos en el perímetro de México? Vimos esas pinturas en aquellos muros, declarados como Patrimonio de la Humanidad en 1993. En ellas se ilustra parte de la flora y fauna del momento y podemos ver lo que posiblemente era berrendo. Una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Pero la distribución y población de berrendos en el país no siempre fue así. Se estima que en épocas anteriores a la colonia existían entre 100 y 300 millones de berrendos que habitaban desde el suroeste de Canadá hasta las planicies del centro de México. En la época de la colonia se organizaban eventos de cacería como el del año 1540. En honor al primer virrey, donde se dice que cazaron 600 animales en tan solo pocas horas. ¿Qué? ¿600 berrendos? No puede ser. Acciones como esta son la causa de que estén en peligro. Y otras son la expansión de campos de cultivo y ganadería en su hábitat, la construcción de carreteras y la captura de las crías. Todo esto ha reducido la población al más del 80%. En 1994 se catalogó a la población como en peligro de extinción y dos años después se creó el Programa de Recuperación del Berrendo Peninsular del Programa de Acción por parte de la Semarnat. Algunas de las acciones que se llevaron a cabo fueron la captura de ejemplares para su reproducción monitoreada, el control de depredadores como coyotes, la reintroducción de crías a la Reserva del Vizcaíno y la realización de campañas para evitar la caza del berrendo. Estos animales están adaptados para sobrevivir a sequías extremas y actúan como agentes que mantienen el hábitat en el que viven, previniendo su desertificación. Los berrendos, al igual que los borregos y marrones, el venado bura y el pecarí, son los agricultores naturales de los matorrales. Enriquecen la tierra con nitrógeno a partir de excretas y de orina, transportan semillas y actúan como agentes de control biológico, promoviendo el bienestar del matorral jerófilo. Afortunadamente, el programa comienza a dar buenos frutos, pero aún no se entiende si existe la suficiente diversidad genética para que estos logren sobrevivir al paso del tiempo. Lo que es indudable es que si más del 60% del territorio mexicano es desértico, pues debemos preservar a los cuidadores del matorral. Doctor José Eduardo, ¿podría mencionar si existe algún problema al cruzar individuos de poblaciones tan pequeñas? Sí, Valeria, es un problema que ha provocado el desarrollo de programas para resolver esta amenaza a la que se enfrentan. Y la amenaza es que, al ser muy pocos individuos los que quedan de algunas especies, lo hemos mencionado ya a lo largo del programa, por ejemplo, el lobo mexicano, el bisonte americano, el hurón de patas negras, el cóndor de California, estuvieron en una situación donde las poblaciones se reducían a unos pocos, incluso algunos de ellos habían menos de 10 individuos, que al ser capturados y puestos bajo un programa de reproducción, bajo cuidado humano, ha permitido reproducirlos y llevarlos a vida libre. El problema es que como vienen de un grupo muy pequeño, pues puede haber problemas de consanguinidad, es decir, el grupo a final de cuentas está emparentado y si se reproduce de manera no controlada, pues va a haber entrecruzamientos entre padres, hijos, primos, y esto puede tener un problema genético a la larga. Para resolver este problema, todos los programas que involucran reproducción en cautiverio tienen un registro muy riguroso de cada uno de los individuos, es decir, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son los tíos, los hermanos, los primos, los hijos, los sobrinos, que nos permite tener un mapa o un árbol genealógico, le llamamos el stockbook, o es algo muy similar a lo que se le conoce como el pedigrí en los perros de raza, que nos permite identificar cada individuo y poder hacer cruzas controladas con aquellos individuos que están separados genéticamente. Y es aquí donde radica la importancia de que existan centros de reproducción en diferentes partes del país y del continente, como es el caso para algunos proyectos en México, que permitan hacer un intercambio de individuos para poder resolver este problema de consanguinidad que muchas veces se enfrentan las especies en riesgo. Sin duda, es importante la labor que se está haciendo para preservar algunas especies, pero esto no solo está en las manos de las autoridades, sino de todos los ciudadanos. El cine documental desde siempre se ha ocupado de las especies animales y en particular de aquellas en vías de extinción. Pero la cultura popular también ha hablado y mostrado a las especies que se encuentran amenazadas. Aquí les presentamos el 5x5 de las especies prioritarias en la cultura popular. ¿Quién no ha visto la película Kung Fu Panda? La película animada de DreamWorks en la que aparece Pop. Claro, es de mis favoritas. Gracias a ella sé que comer y hacer ejercicio no están peleadas. Bueno, pues Pop el panda gigante es una especie amenazada en grado vulnerable. Por supuesto, la amenaza es Tai Lung, ¿no? No, Julián. La especie solo vive en los bosques de China y quedan poco menos de 1.500 ejemplares. A pesar de que el gobierno chino los protege severamente, todavía hay cazadores furtivos que los buscan por sus pieles. En 1975, el gobierno chino regaló al gobierno de México una pareja de pandas, Jing Jing y Pepe. Estos tuvieron varios hijos, pero el primero que sobrevivió fue muy especial porque se transformó en el primer panda nacido bajo cuidado humano fuera de China. Su nacimiento fue todo un acontecimiento cultural en México, tanto que hasta Yuri le dedicó una canción que va así. Pequeño panda que aún no andas. ¿Yuri? No, pues ahora sí te sacaste el dato ochentero, Julián. Ya ves, uno que es conocedor de música de todos los tiempos. Y actualmente sobreviven en el zoológico de Chapultepec dos pandas gigantes. Una hermana del legendario panda, Towi, que se llama Shuan Shuan, y una hija de este panda, Xin Xin. ¿Y qué tal la pantera rosa? Este dibujo animado surgió en una comedia policíaca del director Blake Edwards, llamada precisamente así, la pantera rosa. Fue tal el éxito del personaje que solamente aparecía en créditos que se lanzó posteriormente una serie animada. Ay, una gran caricatura. A mí todavía me gusta. Y no sé si sabían que la pantera como tal no es una especie que exista, sino que se trata de leopardos o jaguares que presentan una condición de piel llamada melanismo, que los hace justo así, de piel negra. Y hablando de jaguares, el que habita en suelos mexicanos presenta la condición de casi amenazada. Pero su protección resulta fundamental para preservar las enormes extensiones que habitan. Vale, ¿cuántos corajes no hacías al ver al coyote fallar siempre que intentaba atrapar al correcaminos? Ay, todos. Yo la verdad sí soy equipo coyote. Pues del lado del otro equipo estaba el correcaminos, una especie de ave que está clasificada como de bajo riesgo. Pero este estatus podría cambiar por el muro que va a dividir a los desiertos y a los hábitats entre México y Estados Unidos, lo que aislará a todas las especies animales de este hábitat en ambos lados de la frontera. O sea que al final podría correr la misma suerte que el pájaro loco, la caricatura basada en el pájaro carpintero imperial que actualmente está extinto. Así es, Vale. Si se extingue el correcaminos no será ni culpa del coyote ni de los productos ACME, sino del ser humano. Ya vimos en nuestro punto número 3 lo que se está haciendo por el lobo mexicano. Y el cine intenta crear conciencia en una película de aventura y fantasía llamada Bacalar, de la directora Patricia Arriaga Jordán. Narra la historia de dos niños quintanarruenses que descubren una banda de traficantes de animales y logran rescatar a dos lobos mexicanos. Y en 2005, el Tapir Norton del Zoológico de Guadalajara saltó al estrellato mundial al participar en la película Apocalipto de Mel Gibson. ¿No me digas que era ese que sale al principio de la película persiguiendo a unos cazadores? Sí, sí, justo, el mismísimo. Pero no hay que preocuparse de que haya sufrido maltrato animal o algo así a la hora de filmar. El Tapir contó con un doble de acción que se trató de un pony caracterizado y también se fabricó un robot, un animatronic, para evitarle al Tapir cualquier riesgo o estrés por ser famoso. Actualmente está en tierras jaliscienses y se le puede visitar en el zoológico, pero claro está que no da autógrafos. Las caricaturas y las películas pueden divertirnos, pero la realidad de algunas de estas estrellas, que son los animales, es dramática, pues necesitan del apoyo de los seres humanos y de su esfuerzo por conservar y preservar a las especies y a los hábitats. Ya pudimos saber del esfuerzo que se ha hecho para conservar a algunas especies que incluso se han representado en la cultura popular. Ahora es momento de conocer más de cerca a nuestros invitados. Mi mayor temor es seguir perdiendo especies en México y en el mundo y no poder hacer algo por salvarlas. Afortunadamente tenemos estrategias, tenemos programas y tenemos mucha gente interesada en el tema para poder evitar ese tema. Mira Valeria, mi mayor temor es que se dejen de hacer acciones para conservar las especies y las perdamos definitivamente. Ese es uno de mis mayores temores y que la gente, que las personas no tengamos la conciencia de la importancia de conservar los ecosistemas. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Pues mi pasatiempo favorito, Julián, es salir, tomar fotografía. No soy muy bueno, pero me entretengo tomando fotografía de naturaleza. Mi pasatiempo favorito es observar la naturaleza, fotografiarla, conocer los detalles del lugar en donde me encuentro, conocer las interacciones que hay entre las plantas, los animales, la tierra, las comunidades, la sociedad. Es uno de mis pasatiempos favoritos. ¿Qué otra carrera te habría gustado estudiar? Me hubiera gustado estudiar medicina. Siempre ha sido el tema de la naturaleza, tanto humana como naturaleza del planeta, me ha interesado mucho. Pues mira, Valeria, de no haber estudiado ingenieros o tecnistas, otra de mis carreras favoritas era medicina veterinaria. Se me hace también muy interesante. ¿Algún escritor que te guste mucho? Sí, me gusta mucho cómo escribe Jared Diamond, que es una persona que ha escrito mucho sobre el desarrollo de las civilizaciones humanas y que en sus obras nos ha dejado un mensaje de que si continuamos como vamos con el nivel de consumo y depredación del planeta, vamos a colapsarnos nosotros mismos. Incluso el nombre de Colapso es una de sus obras muy interesantes que les recomiendo y es un mensaje muy claro de lo que estamos haciendo al planeta. Es un impacto muy negativo, no solo para el planeta, sino para nosotros mismos como humanidad. Si pudieras elegir una especie para atraerla a la vida, real o imaginaria, ¿cuál sería? Me gustaría atraer a muchas especies que han sido eliminadas por el mismo humano. El pájaro dodo, por ejemplo, que es una especie emblemática que se desapareció por las actividades humanas. Y bueno, en general, la verdad, retraería a la vida a todas las especies mexicanas que se han extinto en los últimos siglos. Agradecemos al ingeniero Mario y al doctor José por acompañarnos en este 5x5. Gracias a ti, Julián, gracias a ti, Valeria, por la invitación. Estamos a la orden aquí en la Reserva de la Vesera Janos. Cuando gusten, por acá los esperamos con gusto. Muchas gracias, Julián, Valeria, por invitarme a su programa. Un saludo a toda la audiencia. Me dio mucho gusto comentarles un poco sobre los programas de conservación de especies en riesgo, pero sobre todo mandar un mensaje de la gran diversidad que tenemos en el país, que somos uno de los países más diversos del planeta. Y a su apoyo, llevarlos, transmitirles el mensaje de lo importante que es la conservación de estas especies y la biodiversidad en el mundo. La vida de este programa llamado 5x5 se está extinguiendo. Pero no podemos irnos sin antes invitarlos a ver la manada completa, o sea, la versión extendida de este programa por el canal de YouTube de TV ONAP. Y estaremos de vuelta la próxima semana, rescatados y conservados, con un número nuevo en este 5x5. Oye, Vale, por cierto, ¿te gané? ¿Ganaste qué? ¿En la lotería? ¿El juego que estábamos jugando al principio? Ay, no es cierto, yo me quedé muy cerca. Cerca, pero te extinguiste. No, hiciste trampa. Nos vemos la próxima. ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.